Y es que ha comenzado la guerra sucia entre los candidatos o los seguidores de las diferentes tiendas políticas, ya sea para la alcaldía como para la gobernación. Han comenzado a salir algunos memes, algunas entrevistas y otros que hacen alusión a sus puertos hechos de corrupción en anteriores gestiones. Sin el ánimo de defender a nadie, sin el ánimo de favorecer a nadie, lo que nosotros vemos y observamos es que hay una clara intención de prestigiar a ciertos candidatos que en su momento tuvieron la oportunidad de estar en gestión ya municipal. La guerra sucia no es buena para nadie, del lado que venga la guerra sucia lo único que hace es perturbar la claridad que puede tener el elector, ya sea el ciudadano, para poder elegir a su candidato de su preferencia. No es buena la guerra sucia. Y peor aún, cuando se habla de supuestos hechos delincuenciales, supuestos hechos de corrupción que ocurrieron, que se dieron años atrás. La pregunta es, ¿por qué no se denunció en su momento? ¿Por qué la persona que denuncia ahora aparece denunciando? ¿Por qué no lo hizo en su momento? A ver, hay muchas preguntas que están sin responder ahora, justo cuando ya estamos a menos de un mes de las gestas, tanto municipales como para la gobernación, salen esta clase de denuncias que no le hace nada bien, no es nada sano para una contienda política en la cual se deberían abocar a mostrar sus planes de trabajo, sus planes que van a aplicar si es que llegan a ser elegidos, y no denigrando ni estar haciendo quedar mal a uno o a otro para favorecer a quien supuestamente tiene algún interés. No está nada buena la guerra sucia desde ningún punto de vista, de ningún lado, ni el uno o el otro. La guerra sucia lo único que hace es entorpecer la mente del ciudadano, que tiene que estar concentrado en las propuestas de los candidatos para elegir. Gracias.